Esto es lo que pasa cuando alguien con apego evitativo se da cuenta de que te perdió. Hay que comprender que una persona con apego evitativo no se enamora como una persona normal. No se enamora por amor o por afecto. Se enamoran por puro ego. Son personas inmaduras, infantiles, que hoy en día, por supuesto, están muy protegidos por la sociedad psicológicamente. Ay, es que tengo apego evitativo. Tú no tienes apego evitativo. Tú eres gilipollas rematado. Tú eres un inmaduro o una inmadura que se excusa en la sociedad para seguir utilizando a los demás. Eso es lo que realmente es un apego evitativo. Es un esclavo del ego. Por supuesto, un adicto a la dopamina. La dopamina es la gratificación instantánea. Es todo aquello que nos dé gratificación instantánea. Un like, que nos hable gente nueva, experiencias nuevas constantemente. Por eso, un apego evitativo, en realidad, lo que quiere es más, más cosas nuevas. No se va a quedar contigo si puede conocer a otras personas nuevas. Son adictos a la dopamina. Hoy en día, con las redes sociales, mucha gente es adicta a la dopamina. Si tú miras el móvil constantemente o sientes ansiedad si no tienes el móvil, eres adicto a la dopamina que te produce el móvil. Que lo sepas. Firuláis. Cuando alguien con apego evitativo siente que te pierde, tienes que entender algunas cosas. Es que o te utilizaba tanto y le eras para esa persona totalmente indiferente que le va a dar absolutamente igual perderte, que eso pasa, hay gente que se sorprende, o bien tratará de volver a llamar tu atención. Que se le va a pasar cuando se le pase la ansiedad. Es decir, cuando el apego evitativo sienta que ha satisfecho su deseo. Es decir, que deja de sentirse mal. Un apego evitativo puede ver que te pierde, sentirse mal, empezar a hablar contigo, ver que le vuelves a hacer caso, entonces volver a sentirse bien y pasar de ti lo típicamente. Y tú desesperado, desesperada dirás, parecía que yo no importaba, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Que te has vendido demasiado rápido. Entonces, el apego evitativo ha sentido el subidón de dopamina y se le ha pasado esa ansiedad. Es como un chute de un drogapip, y en cuanto se pincha, se le pasa al mono. Pues contigo, y el apego evitativo es lo mismo. Piensa además que hoy en día es muy habitual que alguien te use o esté contigo para pasar tiempo, para no aburrirse o para aprovecharse de ti o sacar algo de ti, sin que desarrolle ningún tipo de vínculo afectivo. Estos son los llamados casi algo. Cuando tú estás enamorado de otra persona, pero esa persona te dice que no quiere nada serio. Probablemente esté esperando a que venga alguien mejor, que puede tardar un año, dos, tres o cuatro. Y es que, a ver, tener una relación con un casi algo, cuatro años, cuando tú quieres algo serio, es que tienes que ser tonto, pero a niveles estratosféricos. O sea, es que no os queréis ni un poquito. Es que hay que tener un poquito de dignidad y no dejaros humillar de estas maneras. Estate tú, que yo pierdo un año de mi vida, ni tres meses, en alguien que sé que no quiere nada serio. Venga, a tomar polpip de aquí, hombre. Así que, no te extrañes tanto si a alguien que te ha utilizado no le importa demasiado perderte. Y sobre todo, si lleváis tiempo. Porque eso significa que ha exprimido todo lo que podía exprimir de ti a tal punto que es que ya no le importas lo más mínimo. Si quieres enamorar a un apego evitativo, que sepas que se puede. o a alguien normal. Para eso nos puedes contratar y vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos. En verdaderaseducción.com En el apartado COACH. Ahí busca nuestro bono mensual o bono de llamadas que dura cuatro semanas. También debes de saber que el apego evitativo que te persigue cuando siente que te puede perder no lo hace porque le importe. O sea, olvidaos de eso. Lo hace porque siente ansiedad al perder el control sobre ti. Porque quieren seguir teniendo el control. Pero nada dentro de ellos cambia. Es como alguien que dejas, te dice que va a cambiar, te llora a lágrima vida, viva, parece que va a morir de tanto que sufre, le das una oportunidad y a la semana vuelve a ser la misma persona con los mismos fallos, no corrige nada y a ti te descoloca totalmente y piensas pero ¿por qué llora tanto o me roga tanto? Si luego sigue siendo la misma persona. Pues es un poco el mismo principio que el del apego evitativo. Que simplemente lo que hace es que se le pasa la ansiedad y una vez se le pasa la ansiedad objetivo cumplido y vuelve a lo mismo. Pero eso hay que vigilar con las falsas llamadas de atención del apego evitativo que buscan recuperar el control. Y son capaces de darte cuando sienten que te pierden algo que nunca te han dado o un compromiso mayor o más interés tú como buen tonto te vas a ilusionar y vas a dejar que regrese contigo. Y luego te va a volver a defraudar más. También tienes que saber algo de los apegos evitativos. Y es que tienen un nulo conocimiento sobre sí mismos. O sea, no tienen ni pajotera idea de quiénes son, de qué quieren, de cómo actúan, cómo actúan. Para ellos en su mente está bien lo que hacen porque nunca se lo han planteado. O sea, no se han hecho ni la simple pregunta más básica. En su vida se han llegado a preguntar oye, ¿mis acciones dañan a la otra persona? ¿Estoy haciendo que se sienta mal? ¿Lo que hago me hace feliz? ¿O me está impidiendo ser feliz? No se hace ninguna pregunta. Actúan como impulsos como los monos. Entonces, tienen un desconocimiento absoluto de ellos mismos. De hecho, cuando sienten que te pierden y te persiguen o te buscan, ellos realmente piensan en ese momento que te aman o que les gustas o sienten un sentimiento de amor en ese momento, ellos creen que realmente es así pero a los dos minutos de haber recuperado tu atención pierden totalmente el interés y sienten lo contrario. Sienten repulsión hacia ti y la idea totalmente clara de que no quieren estar contigo. Y esto es únicamente porque son discapacitados emocionales. Tal cual. no han leído libros de psicología en su vida y si lo han leído no lo han entendido. Además, muchos perfiles de estos narcisistas o de apego imitativo leen muchos libros que les dan la razón o libros de autoayuda no validada, es decir, mucha pseudociencia y chorradas que no tienen nada que ver y que no les ayudan nunca a mejorar como son. Como si, por ejemplo, empiezan a pensar en los jabones a la hora de definir la personalidad. Se puede ser más tonto. O sea, ¿cómo alguien así se va a conocer a sí mismo? Uno se conoce a sí mismo leyendo cosas útiles, cosas psicológicamente comprobadas. Mira, un libro tan sencillo como ¿Cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro? Que es algo puramente científico, te va a hacer saber más sobre ti mismo que todo lo que puedas leer de otro tipo de filosofías o psicologías pseudocientíficas raras. ¿Por qué? Porque a ti lo que te pasa es que no tienes ni pajotera idea de lo que te pasa ni por qué te pasa. En la explicación no está en que dos estrellas han caído del cielo. Entonces, con esto hay que ser bastante lógico aunque tú luego de pasatiempo puedes tener lo que te dé la gana. Está muy bien las flores del bar, lo que te dé la gana. Pero para conocerte a ti mismo tienes que saber que es importante leer cosas muy útiles que están muy bien fundamentadas y que hay ciencia detrás. Bueno, ahora ya sabes lo que pasa cuando un apego habitativo se da cuenta de lo que perdió. Si quieres entender a un apego habitativo o enamorar a cualquier persona que sepas que yo tengo un audiocurso que te lo explica todo paso a paso. Dura ocho horas y se llama ¿Cómo recuperar a tu ex? Lo puedes comprar en VerdaderaSeducción.com en el apartado Audios Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo y no olvides ponerme tu opinión o tu caso aquí abajo.